Y de otra localidad andaluza llegó el arte y la participación desinteresada de Marina Heredia, la gitana de Graná, quien se acompañó de nuestros gitanos del puerto de Santa María para interpretar de manera conjunta unos tanguillos y el éxito de su último disco, No me lo creo. Buenas noches, señores. Aquí estamos los gitanitos del puerto. Qué arte más grande. Venimos a cantar unos tanguillos con nuestra Marina, que nos ha invitado. Gracias, Marina. A vosotros, por Dios. Pero hay un problema, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Pero es que ella dice que los tanguillos son de Graná y eso es mentira. Hombre, por favor. No vayamos a empezar, ¿eh? Marina, no me pongas nervioso, hija. ¿De Graná? ¿De Larbaicín? Sí, 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 sí. ¿Y entonces la Alhambra dónde está? ¿En el barrio La Viña, la Plaza de las Flores o la Catedral? Sí, sí, sí. No vea cómo me la ha dejado. ¿Y en el barrio de Sacromonte, Marina? ¿Qué piensa usted, hija? Que allí nació Aurelio Sellé, Chano Lovato o Graviema Candela. Entonces, ¿qué pasa? Que en Graná no sabemos, no se sabe, ni cantar, ni bailar, ni tocar, ni funar. Abre, 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 Abre. Vengo. Mira una letrilla de Graná. A tribo, y a tribo, como estaba la noche oscura A tienda le fui metiendo la llave en la cerradura Y a tribo, y a tribo, como estaba la noche oscura A tienda le fui metiendo la llave en la cerradura Ves como de granada, marina, 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 que mal vamos Vamos muy mal, vamos muy mal Señores, ustedes estáis viendo el tema, lo que hay aquí, ¿no? Y aquí también lo estáis viendo, ¿no? Hombre, por favor, ¿tú qué dices? ¿Que esto, marina, es de granada? ¡Claro! ¡Tecilla! Veamos por cais Y a la vez tapones, estos anticuarios Esta gran cazuela que tiene más de 500 años La doy en mi muro, que es casi de verde Esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande La cazuela que aquí les presento tiene una sustancia que nadie conoce La cazuela que había nacido ni en el año 40 del siglo XIV Ya tenía don Diego Sorullo que era temporero de la catedral Se lavaba los pies los domitos y luego la luna hacía polea Que se lavaba los pies los domitos y luego la luna hacía polea Ahora, ahora, ahora Esto no será cosa tuya, ¿no, Marina? Es que le tienes que meter bien la llave Vale, vale, vale Ya estaba yo pensando más Ya estaba yo pensando más Bueno, pues Vamos a contestarle nosotros con arte, ¿no? Vamos a ver Vámonos Niño, sele Cuando quiera, mi hermana Chiquipita, no sé qué tiempo A mí me duele que la cabeza Parece que te estás trabando El mar de la Tentraera Parece que te estás trabando El mar de la Tentraera Y si vienes herido, bebé Vete al hospital Que te cure el hombre, bebé De la manía Bebé, bebé, como no venía Vámonos ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! Patimón, patimón, la bala no son puras, aquí te lo haré muy bien toda, yo te nace en la luna. ¡Gracias! 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 Ya se va aclarando el día y mi rosario me pone café Y como todas las mañanas me queda mucha faena que hacer Y antes de salir de casa yo me recreo en mi niña dormida Y me llevo pa' mi falucio su bello rostro grabado en mi retina Y así alivio mis pesares, mis fatigas Por ella bien tenando yo la pena, por ella seco yo la fuerza del alma Y no abro en el foral que a mí me asuste Ni pueda con mi fe y con mi esperanza Ya despego mi vela al viento y mi barco se ve de la mar Y poniendo mi amor hasta acá y pasando ya trato de gas y de sal Ay, buscando tu orilla Ay, vengo con el mar Ay, buscando tu orilla Traigo mi canta Ay, vengo con el mar Ay, vengo con el mar Ay, vengo con el mar